Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres, José, apellidado Barzabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así, Señor, Tú que penetras el corazón de todos, muéstranos cuál de los dos has elegido para que, en este ministerio apostólico, ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les recomiendo que ustedes terminen de leer el libro de los hechos de los apóstoles, porque ya nos estamos preparando para la fiesta de Pentecostés, ya estamos terminando el tiempo de Pascua. Pero, por favor, ustedes no se queden sin leer en qué terminó la vida de Pablo, en qué terminó y cómo sucedió todo cuando él llegó a Roma. Miremoslo en este viaje final. Tal vez nosotros también encontremos allí luces para el viaje de nuestra vida, y cuando estemos terminando nuestra existencia, también nosotros podamos decir, hemos conquistado la corona que no se marchita, que es ser testigos del amor de Cristo Jesús. A propósito de testigos, hoy la palabra de Dios nos propone que leamos el capítulo 1 de los hechos de los apóstoles. El capítulo 1 nos muestra que Pedro tomó la palabra en nombre de los once apóstoles, y les hizo ver que era necesario que alguien tomara el puesto que había dejado Judas. Judas el traidor. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo, atención con esto, como testigo de la resurrección de Jesús. Es que propiamente el grupo de los doce apóstoles son ante todo testigos, han vivido, han palpado a Cristo, lo han escuchado con sus propios oídos, lo han visto con sus propios ojos, han hablado con él, han comido con él. Ese es el verdadero fundamento de la iglesia, los que han sido amigos de Jesús, los que han estado con él, desde el momento de la llamada que les hizo a cada uno de ellos al seguimiento. Pedro dice, es necesario que uno de ellos, que haya estado durante todo el camino y que nos haya acompañado hasta el momento de la ascensión del Señor, venga a ocupar el puesto de Judas. Todo ese trayecto, desde los inicios de la predicación de Jesús, hasta el momento de la ascensión a los cielos, es la vida pública de Jesús. Para que pueda ser apóstol fundante, para que pueda ser uno de los pilares de la iglesia, tiene que haber hecho todo ese camino con el Señor Jesús. Nosotros no podemos vivir de la nostalgia y decir, hubiéramos estado en la época de Judas, seguramente nosotros no hubiéramos traicionado al Señor. No podemos vivir de la nostalgia y decir, si hubiéramos estado en la época de Jesús, seguramente nosotros lo hubiéramos seguido, lo hubiéramos amado, lo hubiéramos acompañado durante toda su predicación, lo hubiéramos acompañado de rodillas, mirando el momento de la ascensión del Señor. Estamos en el tiempo de Jesús también. Él nos envió el Consolador, nos envió el Espíritu Santo, nos estamos preparando para la celebración de Pentecostés. Todos ustedes saquen un momento para la vigilia de Pentecostés. Yo sé que muchos movimientos, como la Renovación Carismática Católica en distintos lugares del mundo, convoca a los católicos para una vigilia hermosa, con mucho canto, con mucha alegría, con mucha unción, con mucha palabra de Dios, con alabanza generosa, para que podamos vigilar y orar. Es la vigilia de Pentecostés. Pedro, los discípulos, la Santísima Virgen María, oraron y esperaron que se cumpliera la promesa del Señor. La iglesia ya recibió el Espíritu Santo. No estamos esperando que el Espíritu Santo venga, pero la vigilia para qué nos sirve. La vigilia nos sirve para tomar conciencia que el Espíritu está en nosotros, y para que lo dejemos obrar en la iglesia, para que lo dejemos obrar en nuestras familias, para que dejemos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestro corazón y nos convierta en testigos de la resurrección del Señor. Eligieron a Matías. Hoy nos eligen también a nosotros. Si usted no tiene tiempo, tiene que trabajar, tiene turno en la noche y en la madrugada, o tiene que hacer alguna otra actividad, sepa que usted puede hacer un momento de oración. Le propongo que haga una oración al Espíritu Santo. Le propongo que usted lea, por ejemplo, el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y haga un momento de vigilia, de oración, de estar expectante, de agradecer la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, pero sobre todo también la presencia del Espíritu Santo en su vida. Salmo 112 Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre todos los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja, para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo? Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 15 de San Juan, versículo 9, escuchamos esta frase hermosa, Permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor del Padre es permanecer en el Espíritu. Jesús tiene el Espíritu en su vida y por eso permanece en el amor del Padre. Y nosotros estamos llamados a permanecer en el amor del Padre y del Hijo, y es el Espíritu Santo el que viene a inflamar nuestro corazón de amor. Cuando uno siente el amor al Padre, cuando uno siente el amor a la Trinidad Santa, que es un solo Dios, empieza uno a sentir también un amor especial por la oración, por el diálogo con Dios, por la soledad y el silencio, por vivir los sacramentos, siente uno una alegría inmensa de ese amor que Cristo va sembrando en el corazón de cada uno de nosotros. Pero es un amor que tiene que llevar a que nosotros reconozcamos en el rostro de hombres y mujeres, de todos los que están a nuestro lado, también la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y si permanecemos en el amor de Dios, habrá reconciliación, habrá verdadera paz. La verdadera paz de la humanidad está guiada desde el amor del Padre, desde su corazón bendito, desde la cruz de Jesucristo y desde la guía luminosa del Espíritu Santo. De allí viene la verdadera paz, que es una paz que pasa a través del corazón de Dios y llega al corazón de la humanidad. Es el amor que nos hace descubrirnos como hermanos. Que la fiesta de Pentecostés llene nuestra vida del Espíritu Santo y nos transforme en hombres y mujeres nuevos en Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios.